Hola a todos. Hoy hablaremos sobre la herramienta VM Backup, ForOffice 365, una solución empresarial para creación y recuperación de copias de seguridad. ¿Por qué hacer copias de Microsoft 365? Si recientemente se ha pasado a la nube de Microsoft, ya no tendrá que parchear su servidor Exchange ni volver a gestionar SharePoint. Esto suena muy bien, y probablemente tuvo la decisión correcta. Pero muchos profesionales de la informática están dejando pasar por alto una vulnerabilidad de primer orden en la protección de sus datos. No se están haciendo copias de seguridad de sus datos. En realidad, Microsoft no es el responsable de hacer esta copia de respaldo. Es la responsabilidad de cada empresa. Aunque los datos críticos del negocio residan en la nube, necesita hacer copia de sus datos. De no hacerlo, podría sufrir una pérdida de datos debido a un borrado accidental, y dos tecnologías principales le ayudan a proteger sus datos. En el caso de Microsoft 365, Microsoft se ocupa de la replicación. Una copia de seguridad real implica contar con una copia independiente de sus datos almacenado en un soporte separado sobre el que tiene acceso y control total. Con BAM Backup for Microsoft 365 no habrá riesgo a perder el acceso a sus datos. Podrá realizar una copia desde cualquier lugar. De forma local, o en una nube como puede ser Azure o AWS, o con la ayuda de un proveedor de servicios. Con esto obtendrá tranquilidad de saber que todos sus datos críticos de Exchange, SharePoint, OneDrive y Microsoft Teams están protegidos y pueden restaurarse fácilmente. Veam ofrece la mejor solución para Microsoft 365. Aconsejamos instalar la herramienta en el modo de prueba de 30 días para probar su funcionamiento. Primero nos dirigimos a la página de Veam. En nuestro caso, para comenzar con el periodo de prueba, hacemos clic en el botón de la versión trial. Rellenamos todos los datos para recibir el email de verificación en nuestro buzón de correo para copiar el código de activación de la versión trial. Veam es el actual líder del mercado en soluciones backup de Microsoft 365 con 14 millones de usuarios protegidos, ofreciendo protección completa para Exchange, SharePoint, OneDrive y Microsoft Teams. Ahora es cuando revisamos el correo para comprobar que hemos recibido el código que usaremos para acceder al siguiente paso. De esta manera ya podremos bajar el instalador. Comenzamos con la instalación. Nos aparecen varias opciones, la que nos interesa en este caso será la primera opción. Aceptamos la licencia. Pulsamos en siguiente tras obtener información de compatibilidad del sistema. Pulsamos instalar para dar comienzo a la instalación. Dejamos que siga el proceso, mientras podemos copiar los códigos MD5 y SA1 para activar posteriormente. Instalación terminada. Ahora vamos a configurar Veam para crear copias de seguridad de nuestra empresa. Abrimos el icono del escritorio con la herramienta. Abrimos el icono del escritorio con la herramienta. Establecemos la IP del servidor. Conectamos. Vamos a añadir organizaciones. Y elegimos nuestra configuración. En este caso marcamos Microsoft 365. Tipo de autenticación. Elegimos la básica si no estamos utilizando Azure. Y ahora, para finalizar la conexión, validamos con nuestras credenciales de administrador de Exchange y tener enlazado Veam con Office 365. Para poder personalizar la creación de nuestras copias. Gracias por ver este vídeo, suscríbete para estar informado de los próximos vídeos. Un saludo.